Dejaré que salgan mis lágrimas, así tal vez salga un poco de ti Solo crees que nadie me verá llorar, aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida, ni tú, causa del dolor que me anida Ni tú, nadie me verá llorar, aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Dejaré que salgan mis lágrimas, así tal vez salga un poco de ti Solo crees que nadie me verá llorar, aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, que fuiste la razón de mi vida, ni tú, causa del dolor que me anida Ni tú, ni tú, nadie me verá llorar, aunque esté muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar DJ Tasmania Cuando crees que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu vida Yo te pido que te vayas lejos, donde no hayan viejos recuerdos de amor Aunque sigas tanto tiempo tuya, aunque sigas siendo tú mi mundo Si he sabido tanto tiempo amarte, quien sabré olvidarte, como lo haces tú Yo te juro que rencor no habrás, sin reproches te recortaré Y si vuelves hacia mí los ojos, te diré cariño, gracias por tu adiós DJ Tasmania Quiereme, me gusta sentir que tus manos corren mi cuerpo Quiereme, que yo sin tu amor me parezco a un puerto de sierra Quiereme, y hagamos de cuenta que el mundo se acaba mañana Quiereme, me gusta el amor a tu modo, te quiero a morir Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame Dicen que el tiempo cura las heridas Pero yo comprobé que no es verdad Porque hace tiempo que me duele tanto El corazón porque tú ya no estás Dicen que con el tiempo todo sana Pero lo comprobé que no es así Porque te extraño en cada mañana Después de haber soñado yo de ti Es que todavía, todavía siento quererte Es que todavía, hasta este día yo pienso en ti Es que todavía, todavía siento adorarte Qué mala suerte, que tú ya no estés aquí DJ TASMANIA Ahora que te vas, vengo a decirte Yo ya no puedo más, estoy muy triste Perdóname mi amor, si te fallé Si alguna vez te lastimé Sin duda un tonto fui, lo sé Ahora que te vas, siento morirme Espero un poco más, si te es posible Volvamos a empezar, una vez más Y así seré tuyo, si me das la oportunidad Perdóname, abrázame Te quiero amor, regresa por favor Vuelve otra vez Perdóname, abrázame No quiero amor, perderte Sin tu amor, que voy a hacer No puedo estar sin ti No mi amor No DJ TASMANIA Si tú no estás, aquí yo entregaré Todo este amor, todo este amor Que no me deja vivir En la distancia, te esperaré Por este amor, ser sufrimiento Si tú no estás, a quien yo entregaré Todo este amor, todo este amor Que no me deja vivir En la distancia, te esperaré Por este amor, por este amor Por este amor, el sufrimiento Cuando estás lejos de mí Mi amor es más grande a mí Llámame, búscame, quiere ver Llámame, por favor, hazlo ya Cuando estás lejos de mí Cuando estás lejos de mí Mi amor es más grande a mí Llámame, búscame, quiere ver Llámame, por favor, hazlo ya Que el tiempo se va Recuerdo aquel día Cuando te vi partir Sabes, yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías Sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelve en el agua Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer La lluvia que cae golpea en el cristal Me siento vacío Si no estás a mi lado No entiendo como yo te dejé partir Y cada momento sufro tu recuerdo Después de mi lado Yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer DJ Tasmania ¡Suscríbete! 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 Lo nuestro solo ha sido Ha sido una confusión Que tal vez fue por mi cul La partida de este amor Lo nuestro solo ha sido Ha sido una confusión Que tal vez fue por mi cul La partida de este amor Me arrepiento Me arrepiento el haberte perdido Me arrepiento el haberte engañado Y ahora Y ahora El que sufre soy yo Y ahora El que sufre soy yo Y no habrá DJ Tasmania DJ Tasmania De nuestro amor ¿Qué más recuerdas? Es una canción La noche aquella Que te entregó Aquel poeta Que sufrió De mi tristeza Porque aquella noche Presentía que tu amor Ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche Cuando dos que se han amado Se despedirían así Era de esperarse Cuando yo la vi alejarse Para siempre de mi lado Yo jamás había llorado Por su amor Pero esta vez lloré Si te vas Que te vaya bien Si te vas Pues yo también Me cansé De aguantar Tus caprichos Me cansé De rogar Te vaya bien Te vaya bien Donde quiera Que tú vayas Te vaya bien Y que nada Te haga faltar Recuerda bien Todo amor Que te entregaban Olvídame Que seas feliz ¡Siempre! Te vaya bien Donde quiera Que tú vayas Te vaya bien Y que nada Te haga faltar Recuerda bien Todo amor Que te entregaban Olvídame Y que seas feliz ¡Siempre! ¡Oi! DJ Tasmania No voy a llorar Si es que tú me dejas Si es que tú te alejas Me quieres dejar No te des hogar Si eso es lo que esperas Pues aunque te quiera No debo llorar No te des hogar Amén Y que te controllas Pero no hay No te des hogar Dig Rosرا No te des hogar Que tú te ama ¡Siempre ahí! ¡Siempre ahí! ¡Siempre ahí! Vivir contigo quisiera Vivirte solo a mi lado ¡Siempre ahí! Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado, ya cansado de tu amor Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado, ya cansado de tu amor Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado, ya cansado de tu amor Esos son, esos son tus encantos de mujer No creas que estoy cansado, ya cansado de tu amor ¡Siempre ahí! No creas que estoy cansado, ya cansado de tu amor No creas que estoy cansado, ya cansado de tu amor No creas que estoy cansado de tu amor No creas que estoy cansado, ya cansado de tu amor